Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Los Hechos, aquí entre nos, Balacera, dentro de los juzgados en el estado de Jalisco, le tenemos los detalles. Sí, también estaremos platicando de un problema latente desde hace muchos años, pero qué se ha tratado, sobre todo ahora en la COP27, en torno al agua, la contaminación del agua y por supuesto la escasez de este recurso, lo vamos a platicar más adelante. Además, comercios abusivos, no más, al menos en el Zócalo, ya verán, pedazo de historia y mucha más información, mientras tanto, ¿dónde está Dani Obregón? ¿Dónde estás Dani? ¿Dónde estás Dani Obregón? Estás ahí en el... Pues sí, Juanma, ya es jueves y estamos a un pasito, un pasito nada más del fin de semana, pero estos días de descanso van a ser diferentes, ¿por qué? Porque precisamente empieza mañana el famoso Buen Fin, esta iniciativa que ofrece distintos descuentos. ¿Vas a comprar algo en este Buen Fin, Juanma? Yo sí, voy a aprovechar en electrónicos, que es donde más descuentos hay. Yo también, creo que necesito una tablet, entonces vamos a estar checando ahí los precios en las aplicaciones, pero como siempre también hay que tener mucho, mucho cuidado porque hay... Sí, en Facebook y en todas estas otras plataformas, pues sí hay que tener mucho más cuidado porque no hay una garantía como tal. Una vez que ya tomo todas las medidas de seguridad, ahora sí, me avisas, me avisas, Leo, si lo consigues. Vamos ahora con más información, localizaron en una camioneta, esta camioneta donde viajaba Antonio Menchaca. ...hechos aquí entre nos, todavía no hay una decisión sobre el amparo de una refresquera, Baiti. Así es, es la... Por segunda ocasión suspendieron provisionalmente transferir la Guardia Nacional a la Secretaría. Pidieron castigar a los responsables de ocultar lo sucedido con los... Ampliaron el catálogo de supuestos sobre violencia digital contra mujeres, los legisladores limpia. Hasta aquí el resumen de seguridad y justicia. La información aquí hoy. La discapacidad no debe ser sinónimo de impedimento para lograr los objetivos. En el caso de la ceguera, hay ayudantes muy leales que asisten a las personas con esta condición. Son los perros guía, un pilar muy importante para millones de personas en México. ¿Cierto, Dani? Cuéntanos. Gracias, Dani. Buen ejercicio, sin duda, para sensibilizarnos en cuanto a lo que viven precisamente las personas ciegas en nuestro país. Vamos ahora a platicar de algo que ya le adelantábamos. Desde hace algunos años, sufrimos en México un problema de contaminación del agua. Se sabe, por estudios realizados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que se han encontrado hasta mil sustancias químicas disueltas en ríos. Aunado a eso, en días recientes, llegamos a la cifra de 8 mil millones de personas en el mundo. Y de esta forma, la preocupación por el agua sigue siendo un recurso finito e irreemplazable. Y por eso aumenta, sobre todo porque el agua es fundamental para el bienestar de la humanidad. Y por eso, en el marco de la COP27, se dedicó un día completo a la discusión sobre las acciones para tomar y cuidar el agua de nuestro planeta Tierra. Y bueno, ya le decía, aunado a estos serios problemas de escasez de agua, también es preocupante el tema de la COP27. El 99.1% de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, de las presas y las zonas costeras que se monitorean están contaminadas. Es de verdad muy importante hablar sobre este tema, sobre todo porque está afectando la flora. Y también para que prevalezca la paz y la seguridad, ya se ha dicho muchas veces que la Tercera Guerra Mundial podría ser por agua. En verdad, sin agua, sin este recurso, la sociedad simplemente no puede funcionar. En Durango suman 49 casos de meningitis aséptica. Situación precisamente, y ahora hay que hablar de esto porque han acelerado también la vacunación de aves en zonas de alto río. Pues sí, pendientes sobre todo de esto, de verdad, qué manera de maltratar al turista, al comensal, vamos a darle seguimiento sin duda. Vamos ahora a platicar de una muy buena noticia porque Movimiento Azteca 117 aportará 37 ambulancias a la... Como le informamos en nuestros diferentes espacios, un grupo de maestros se negó a dar clases hoy en el colegio. Entre nos hace unos momentos se reportó el desplome de un helicóptero en Aguascalientes, Baiti. Por eso hacemos contacto con nuestro corresponsal y compañero de Fuerza Informativa Azteca en esa entidad, Arturo Castellanos. Adelante, Arturo, cuéntanos qué se sabe hasta el momento. Hola, qué tal, muy buenos días, los saludos desde Aguascalientes. En nuestras redes sociales, en plataformas digitales estaremos dándole a conocer en tiempo real lo que vaya a estar sucediendo en los próximos minutos en el estado de Aguascalientes. 9.40, conferencia de prensa de Tere Jiménez, la gobernadora de aquella entidad. Gracias por acompañarnos, que tengan excelente día.